Yo me llamo Sofía Castellanos y soy artista y moralista de la Ciudad de México. Yo me inspiré en el camino y en todo el proceso que tiene esta energía para transformarse en luz, desde mi perspectiva. Creo que vivimos en un mundo lleno de color, alegría, lleno de pasión y creo que la luz también es un poco de eso. Quise incluir elementos que me encantan, como el sol. Creo que el sol es el lugar de donde siempre sabemos que viene la luz, la energía y quise que este fuera el centro de todo y que a través de la naturaleza, que es esta pequeña luciérnaga mágica, empieza a extenderse la luz y para llegar a nosotros tiene que pasar por algo muy importante, por una transformación que pasa por el factor humano. Por eso también quise incluir muchas manos. En este muro son manos que crean, son manos que transforman, son manos que hacen y al final del día es en mi imaginación como a través de las flores, de la naturaleza, de la mente humana y de todo, la luz llega a nuestra casa. La CFE está cambiando, igual que el cambio que ocurre en todos nosotros y parte de ese cambio es esto, que están invitándonos a nosotros a hacer cosas con nuestra creatividad, que nos están dando un espacio para platicar sobre qué significa esta energía y esta luz para nosotros y para mí eso es un cambio enorme. ¡Gracias!